Creo que alguna vez te he visto en Zaragoza, probablemente Puede ser A Zaragoza sí que voy A la playa Pero no sé, he ido este verano dos, tres veces He oído más En plan Fui dos, tres veces También mi figura no pinta muy bien El mío tampoco, pero bueno Aquí estamos, ¿no? Haciendo un directo en TikTok en vez de hacer las cosas que tengo que hacer Hola Pero bueno Ya hay tiempo para todo En esta idea hay tiempo para todo Para todo lo que quieres hay tiempo Y si no, pues si hacen las cosas Cuando le puedan y ya está Si el chaval que te vio en la estación de tren de Coco Y te envío un audio Es verdad Hostia, es que qué bueno fue Yo de repente estaba así, sí, era yo No sé, pero mis amigos quieren ir en Halloween A Valencia Digo, a Barcelona Y salir en Cocoa Pero me da bien de por culo ir hasta Barcelona Es que hay que pereza En plan iría, pero Pero no, no pienso pagar lo que hay que pagar Halloween Voy a salir en Vitoria Voy a salir con los de mi uni y ya está Porque si mis amigos se van Yo no me pienso quedar en casa, ¿sabes? Pues algo con los de mi uni Y chill Y este sábado también salgo con los de Buah, no renta ¿Qué va a rentar? No renta una mierda ir hasta Barcelona Ay, que si me dices que lo tengo a una hora Pero es que lo tengo a cinco horas, sí ¿A qué une vas? Tipo, ¿qué carrera? Hago AD AD sin más No hago nada más Ni con doble grado ni nada Que en verdad me podía haber metido a doble grado de algo Pero bueno Because What the fuck Bloqueado Ahora, ¿estáis bloqueando a más gente en estas directas? Futura empresaria del evento del país Ven a Zaruz y este fin de quise Me ha perdido a mí en Zaruz A mí solo se me pierden en Zaruz cosas En verano, en julio Pensé, ¿me has visto alguna vez en Zaruz? ¿Tú crees? Yo creo que no Si has visto a dos retrasadas comiendo helado Sí, era yo Y en el agua dudo Porque en el agua Solo hacíamos el ridículo Entonces lo dudo mucho Que me haya reconocido de quién era En verdad me da todo el corte Porque es como Igual voy a un sitio Y alguien sabe quién soy En plan, o lo que sea Y es como Por ejemplo El otro día fui al corte inglés Y había unas tías Que empezaron a ver En plan Empezaron a stalkearme Y yo así Al lado Y ya lo Qué puto graciosa, ¿no? En plan ¿Por qué sé que ha llegado todo el mundo? Yo no sé en qué lado de TikTok he entrado Pero ¿por qué eres? Vamos a poner entre comillas No, a ver, ya A ver, la gente de Vito ya sabe que tengo TikTok Entonces ya sabe quién soy Pero me da todo el palo ¿Tienes novio? No, ya no Lo dejé hace Una semana y media Pero bueno Bueno, en realidad más Hace No sé Este fin de semana No el pasado